En la Asamblea Nacional buscan regular mediante la ley de la función legislativa que ya no se presenten cambios en el orden del día, pues se retrasan el debate de las leyes. Desde mayo del 2017 se han presentado 319 solicitudes en este sentido. Siguiente cambio del orden del día, por favor. Esta frase es una de las más populares que Litardo pronuncia cuando hay una sesión nueva en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, el pasado martes hubo 12 cambios en el orden del día entre dos sesiones plenarias. Los cambios van desde exhortar al gobierno, llamar a comparecer a ministros, realizar condecoraciones o decretar fechas especiales. Algunos justifican sus pedidos de cambio de orden del día. No me anime el show mediático, simplemente vengo a hacer mi acostumbrado cambio de orden del día. Muchos no vienen siquiera al caso, exhortos al presidente, decirle no sé qué cosa a la fiscal, ese no es el trabajo de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea cree que hay mecanismos y que no necesariamente deben ser un cambio en el orden del día. Me parece que ha habido una exageración en algunos casos, hay que regular, hay temas que se pueden resolver en comisiones, hay temas que se pueden resolver de manera directa con solicitud de información a las autoridades a las cuales se les pide comparecer en el pleno. Algunos dan ideas de cómo se podría reglamentar este tema. Que no se repitan dos o tres temas de cambio de orden del día, o que una bancada no proponga cinco o seis puntos, a lo mejor nos falta capacidad o nos falta voluntad política. Esto ya ha sido incluido en las reformas a la ley de la función legislativa que están listas para el segundo debate. Nada servirá inclusive ponerle más candados, más límites y eso nos va acompañado de un compromiso por parte de los legisladores. No por tres minutos de momentánea fama podemos cautizar la labor legislativa. Según las cifras de la Asamblea, 319 cambios se han presentado en este periodo legislativo. Los que más han presentado son 105 solicitudes de Creo, 79 de la Revolución Ciudadana y 44 de Alianza País de Aliados. En Quinto Andrés, Amaniago, 24 horas.